Es una ordenanza en la cual nosotros nos adherimos a una ley nacional que ya está vigente hasta el 31 de marzo en la cual ha cumplido ampliamente los objetivos pretendidos por el gobierno nacional, más de 120.000 millones y lo que se incorpora y lo que traté de explicar en la sala especialmente a las críticas del Partido Obrero es que toda persona que tenga bien en el exterior y bien también en el país por supuesto de valor suntuoso, empresa, dinero, automóviles, yate, se los declare. ¿Por qué? Porque ellos tienen residencia en Argentina, así lo estipula la ley tributaria nacional y aparte por muy posible han sido adquiridos con dinero producido acá en el país. Así que al incorporar al sistema financiero estos bienes el Estado le da el beneficio de pagar una alícuota baja pero la gran finalidad que ha tenido con esto es tener un registro de estos bienes y cobrarle un tributo de acá para adelante, 120.000 millones de pesos. A nivel nacional, aplicando la tasa de bienes personales, el 1%, estamos hablando de 1.200 millones de pesos lo que necesita la ciudad de Salta para tres barrios y para las obras de canalización de aguas y de líquidos acá en esta ciudad. ¿Qué hace la municipalidad? Copiando el sistema se adhiere a esto y lo que permite que toda obra, negocios, fondos de comercio, obras por mejoras, erradicación de vehículos, que muchos tienen vehículos perradicados de otras municipalidades, incorporarlo a través de este sinceramiento y blanqueo fiscal e incorporarlo al sistema padrón para poder cobrar los tributos correspondientes. Me parece una medida del intendente muy buena, los beneficios son amplios. Bueno, y la verdad que si la otra vez hablaban que el 15% de los vehículos que circulan por día en esta ciudad no están registrados ni patentados acá, el pavimento, el estallonamiento y la congestión del estallonamiento lo pagamos entre todos nosotros, entonces sería bueno que realmente se incorporen al registro municipal para que rentas puedan cobrar las tasas correspondientes. Por supuesto, y no solamente estamos hablando de vehículos, sino de fondos de comercio, mejoras y un montón de otros, como determina, va a determinar, perdón, la reglamentación que se hará en los próximos 30 días para incorporar estos bienes. Yo creo que nos beneficiamos todos y especialmente el vecino.